Tivo Sexte, Tivo Sexte, el vagón del puente del cabene El Tivo Sexte, Tivo Sexte, te atrapó en plena madrugada No la esperes más, viene a compartir un rico pan con pescado Donde el Tivo Sexte, Tivo Sexte, Tivo Sexte, el vagón del puente del cabene El Tivo Sexte, Tivo Sexte, te atrapó en plena madrugada No la esperes más, viene a compartir un rico pan con pescado Tivo Sexte Soy panada, soy churrasco y bueno Venden churrasco, chaparrito, empanada y queso El pescado es fresco todos los días, yo compro pescado añe y es un nada Todo fresco, pero no lo comen pere, mucho no lo comen Porque le hacen el quité a los picantes, una paza normal A los vistos, a los vistos, a los vistos No es buena gente, no es malo estudiante Después el carrete fue bien misado, son los mejores días Paz con pescado Pasado por un suave proceso De apanado y fritura De apanado y fritura Todo el tío aceite Todo el tío aceite El bajón después del carrete El más fresco y el mal del agua El tío aceite Pasado por un suave proceso De apanado y fritura De apanado y fritura Todo el tío pues Todo el tío pues Todo el tío pues Tío aceite Tío aceite El bajón después del carrete El tío aceite Tío aceite La trampa en plena madrugada No la esperes más Ven a compartir un rico pan con pescado Todo el tío aceite Tío aceite Tío aceite El bajón después del carrete El tío aceite Tío aceite Tío aceite La trampa en plena madrugada No la esperes más Ven a compartir un rico pan con pescado Todo el tío aceite Pasado con pescado Pasado por un suave proceso Pasado por un suave proceso De apanado y fritura Tío aceite El frajón después del carrete, el más fresco y mal del agua El Tío Aceite, pasado por un suave rocesto Me ha ganado y se duró, me ha ganado y se duró ¿Dónde el Tío? ¿Dónde el Tío? ¿Dónde el Tío? ¿Dónde el Tío?